Nosotros ahora, antes de terminar nuestro basa de chachara, vamos a recibir a un nuevo invitado que ya está llegando, que ha escrito Rutina de Hierro y habla sobre la motivación, la disciplina y la resiliencia de un Ironman. Muy bien, te estamos recibiendo a David Greenberg. Bienvenido David, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Placer. ¿Qué es ser un Ironman? Bueno, ser un Ironman conlleva un montón de cosas. Pero Ironman es una modalidad del triatlón, la modalidad más larga, donde se nada 4 kilómetros, luego se hace 180 kilómetros en bicicleta. ¿Para 4 kilómetros de nado a mar abierto? Mar abierto, lago, río, donde sea. O sea, no es piscina. No, no es en piscina. No es de piscina. En maratón acuático, que dicen, seguido por 180 kilómetros de bicicleta, tengo ruta, seguido por un maratón, o sea, 42 kilómetros corriendo. 42, o sea, si ya un maratón, digamos que es algo inalcanzable, por lo menos para mí, le tenés que agregar a los 18 kilómetros más los 22 kilómetros, prácticamente. Sí, sí. 42 kilómetros luego. Sí, o sea, es una carrera de más de 200 kilómetros que suele tardar entre, ponerle, 10 a 12 horas una persona normal, no un profesional, y que exige un montón del cuerpo y sobre todo de la mente de las personas. Y de hecho, la pregunta es, porque estamos, mientras que tú estás charlando, estamos viendo imágenes de esta rutina de hierro. ¿Cómo llegamos de ser un Iron Man a poder ser el autor de este libro? Bueno, el libro nace de una historia particular mía, ¿no? Yo estaba entrenando a un Iron Man, uno de los cuantos que hice, y bueno, me enfermo, no sabía muy bien lo que tenía, pero no estaba muy bien. Hice un Iron Man enfermo, siempre pensando que tenía un virus, sin saber el diagnóstico. Dos semanas después, bueno, tengo episodio en mi casa, me llevo al hospital, y entonces se identifica que yo tenía un tipo de cáncer de la sangre llamado linfoma. Linfoma, hay varios tipos y subtipos, y yo tenía el más agresivo. Bueno, desde entonces, el doctor que asume mi caso, hace muy hábil, hace un paralelo de lo que íbamos a pasar con el tratamiento del cáncer, con lo que yo estaba acostumbrado a hacer, que es el Iron Man. Lo que me dijo él fue, bueno, de ahora adelante vamos a hacer un Iron Man juntos, hay que tener resiliencia, motivación, superación, va a doler, hay que ser disciplinado. Todos los atributos que necesita para entrenar al Iron Man. Y que vos ya tenías, o sea, que vos ya manejabas. Lo conocías desde otro lugar. Claro, entonces, el doctor hizo un desconocido para mí, algo más conocido. Y cuando me dice eso, dice, voy a empezar a escribir el paralelo entre lo que es entrenar un Iron Man y transitar una enfermedad grave que necesita, digamos, de todos esos atributos, ¿no? Que el deporte me enseñó de toda la vida. Y de hecho, estoy mirando acá, y lo que dice justamente el doctor Nelson es, que hace, dice, David es uno de los pacientes más decididos que he tenido en mis años de carrera como hematólogo. Tras el susto inicial, vivió su enfermedad siempre con optimismo y buen humor. De esta manera, afrontó con gran fortaleza y disciplina las dificultades y sufrimientos inherentes al tratamiento del cáncer. Y así es como empieza este libro, que sin duda tiene que ser también de gran ayuda, ¿no? Sí, es un libro quizás muy inspiracional. De hecho, es como una sentencia de muerte cuando uno te dice que tiene cáncer. Se transformó en una afirmación de la vida. Se transformó en algo que yo comparto con las personas, que la vida les impone algún tipo de desafío. Y que se apalanque en algo, algún hobby, sea el deporte, sea arte, música, lo que sea. Pero que haga de este momento quizás un poco más conocido. Y cuando uno conoce lo que va a pasar, la chance de éxito, ¿no? De poder superar esos desafíos es mucho más grande. Uno generalmente, cuando hablamos de una enfermedad como el cáncer, habla de que estoy luchando contra el cáncer o combato. A mí a veces me pregunto si es una expresión romántica o son en realidad los médicos, la tecnología, quien me está salvando. ¿Qué hay tanto de lo humano? Porque la enfermedad es tu cuerpo. Está en tu cuerpo, sos vos. ¿Y qué tanto hay de, obviamente, el trabajo de la tecnología, la quimio, todo el tratamiento necesario para superar un cáncer? Bueno, en mi experiencia yo creo que son tres pilares para el éxito, para superar una enfermedad como el cáncer. Primero y más importante es el pilar médico. Tener un buen médico, creer en la medicina. Hoy hay tratamiento para todo. Por supuesto, hay que tener acceso al tratamiento, que es otra conversación. Pero suponiendo que uno lo tiene, es importante confiar porque sí se puede. Dos, estar cercano de gente buena, de familiares, de amigos. En mi caso, yo tenía una cercanía de gente querida todo el tiempo. Y eso me alentaba, me hacía con que quería salir adelante. O sea, quería estar con ellos y darse cuenta de que yo soy querido para ellos. Es algo muy importante. Y tres, tener alguna ocupación mientras está en el tratamiento. O sea, en mi caso fue escribir libros, sea el trabajo, sea alguna actividad que te hace un poco distraer y salir un poco de esta rutina. ¿Qué es la rutina médica? Que no es fácil estar ahí en una habitación, tomando medicación, sufriendo, duele. Es aburrido. O sea, es una realidad complicada. Entonces, creer en la medicina, tener gente cercana con buena energía, te pasando cosas buenas y tener alguna actividad, me parece que es la receta de que no puede fallar. De hecho, David, el pasado 8 de agosto estuviste en el Centro Cultural Alfa y Veta presentando este libro. Sí, hicimos el lanzamiento oficial. Yo tuve la oportunidad de compartir un poco del libro a través de una charla con amigos, con familiares, con personas que se interesaron por el libro. Y el libro está disponible en todas las librerías de Uruguay y tiene un carácter social. Toda la recaudación del libro se la dono a la Fundación Porzaleo, que es la fundación que desarrolla proyectos a pacientes y familiares con linfoma y leucemia. Que queda ahí en la ciudad vieja. Queda en la ciudad vieja. Sí, hace un trabajo maravilloso, necesitan ayuda. Y este es mi granito de arena para ver si otras personas también pueden tener éxito en el tratamiento como yo tuve. ¿Cómo fue tu primer Ironman post-enfermedad? Bueno, fue muy emocionante porque lo hice junto a un querido amigo mío, que era mi jefe cuando tenía la enfermedad. Y fue él quien decidió que íbamos a hacer un Ironman luego de haber terminado el tratamiento. Me propuso el Ironman mientras yo estaba mal, pero yo sabía que era un Ironman. Ya había hecho varios. Él, una persona... ¿Nunca había hecho él? Él nunca había hecho. Completamente sedentaria. ¡No! Pero igual se preparó, entrenó para cumplir y seis meses después de haber concluido el tratamiento, hicimos un Ironman juntos y fue una gran emoción porque era como si fuera el fin de una etapa. Cerrar un ciclo. Como que terminó, cerramos un ciclo y fue muy emocionante eso. De alguna manera le salvaste la vida también. Claro, fue como... Claro, claro. No, pero además me parece súper interesante acompañarse, ¿no? Y tener como un objetivo también que ayuda también a poder realizar desde otro lugar, ¿no? Claro, y el libro cuenta los detalles de esta historia. Creamos un proyecto, un proyecto para que la gente pudiera engancharse, transmitir energía, para que después pudiéramos hacer este árbol. Que por supuesto fue mucho más difícil para él hacerlo de lo que para mí fue... Pero fue una gran fiesta. Y luego después, ya desde ese entonces ya hice otros tres. ¡Apa! Y ya estoy anotado para otros dos. Pero ¿y tu amigo, tu jefe hizo alguno más o fue que se quedó ahí? No. Se quedó ahí. Tarea cumplida. Pero por favor, con honores. ¿Cuánto tiempo entrenas por día? Yo entreno entre una y dos horas por día todos los días. ¿Sábado y domingo también? Sábado y domingo, de hecho más. Sábado y domingo hacemos lo que llamamos los largos. Es cuando tenemos tiempo. Claro. Y ahí ponemos tres, cuatro horas. Depende del ciclo de entrenamiento. Pero además tienes que hacer las tres disciplinas. Son las tres disciplinas... Digo, más allá de que un día solo corras y otro día solo vas a bici. Claro. Yo tengo un entrenador acá, uruguayo, que me ayuda con ordenarme los entrenamientos. Entonces un día me toca natación, otro día me toca corrida, otro día toca dos modalidades. Toda parte de musculación que es importante para sostener el cuerpo. Así que es una actividad que me gusta, me encanta y es una terapia. Yo soy ejecutivo de una multinacional. Trabajo muchas horas con mucha presión. Y el deporte de alguna manera me hace aflojar, me hace pensar en otras cosas. Así que muy bueno. David, de hecho te agradecemos por esta nota. Y bueno, decirles que como lo hablaba hace un ratito David, Rutina de Hierro está a la venta en todas las librerías. Y además de poder disfrutar de este libro y conocer un poquito más, también estás colaborando. Así que te invitamos a que puedas formar parte. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer conocerte. Un placer conocerte, de verdad.